Hola, ¿qué tal? Señores, hay noticias que siempre pasan desde, pasan como de soslayo, que no se analizan mucho porque estamos metidos en nuestros problemas del día a día. Y es lógico, ¿no? República Dominicana tiene muchas carencias. Aquí el crecimiento económico nunca lo hemos sentido, nunca les ha interesado a nuestros gobernantes el desarrollo económico de nuestra nación, porque el desarrollo económico de nuestra nación es invertir en la gente. Y cuando tú inviertes en la gente, en su educación, que mejora su calidad de vida, que mejora sus trabajos, pues te van a cuestionar, te van a cuestionar y te van a reclamar. Y los gobiernos caribeños y muchas veces básicos como los nuestros, incluyendo gran parte de la élite básica, explotadora y feudalista como las nuestras, pues no les importa que esto crezca. Bueno, bueno, yo vi una información que a mí me ha preocupado mucho. Y pasa, les digo, por debajo de la mesa y sale en un medio, en un medio que tiene sus propios intereses, sobre todo con el ala más liberal de los Estados Unidos. Medio dominicano que tiene sus compromisos con el ala más liberal de los Estados Unidos. Esto no es bueno ni es malo, es, es. Lo que hay que ver es, que hay que analizar es si nos conviene a los dominicanos y si en esta coyuntura nos conviene. Estoy hablando, señores, del señor Luca Di Genaro Esplendore. Este señor es doctor en estadísticas y becario del programa de investigación, Madame Curie, ¿ustedes saben de qué organismo? Ha escrito, está, este programa, a la Unión Europea. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que propone el señor, lo repito, Luca Di Genaro Esplendore? Bueno, él propone un centro estadístico independiente. Que tenga ese centro estadístico independiente todos los datos públicos y que eso ayudaría a la democracia. ¿Cuáles son todos los datos públicos? Bueno, señores, ese centro estadístico manejaría nuestras cifras de salud, de educación, de migración, el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, el flujo de turistas y de visitantes que vienen a la República Dominicana, el PIB, Producto Interno Bruto, la inversión pública en políticas sociales. Todo lo manejaría un organismo independiente al gobierno de turno. Si bien yo abobo porque se han cambiado y se abarrida esta clase política hipócrita y que está siempre plegada ante los grandes capitales, pues también sé que la solución no es que la Unión Europea venga aquí y monte y asesore a un centro de estadísticas independientes. Señores, eso es delicado. Eso es muy delicado. Porque nosotros, los dominicanos, no vamos a tener entidades que puedan hacer ese tipo de usos y que trabajen con lo nuestro de verdad. Y si nosotros tenemos una diferencia con la Unión Europea, que es lo mismo que Estados Unidos porque son la meso mismo de los Estados Unidos, la Unión Europea, pues nos van a calentar y van a decir República Dominicana hizo tal y tal cosa cuando no es cierto. República Dominicana es un país, es un peligro por tal y tal cosa. Y la Unión Europea entonces va a hacer una suerte de de replicación negativa de nosotros. Como el caso haitiano. Como el caso haitiano, por ejemplo. Imagínense que la Unión Europea quiera que el problema de nosotros sea resuelto con una unión, con una fusión. Y que la Unión Europea diga manipule mediante ese centro independiente estadísticas. Porque ¿qué te garantiza a ti que esos independientes que están adscritos y que trabajan por la Unión Europea van a trabajar para nosotros? Pero participación ciudadana trabaja para el pueblo dominicano. ¿Ustedes han visto eso? ¿De qué lado están ahora mismo la participación ciudadana? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Sí, para que usted se dé cuenta de eso. No, señores. Este tipo, este tipo de propuesta se le tiene que dar una patada por ahí mismo de una entrevista en acento que tuvo un programa, un programa de Fausto Rosario, del muy buen periodista Fausto Rosario. Eso sí, lo digo, es un gran periodista. Pero, señores, hay que ponerle ojo a este asunto. Un centro de estadísticas independientes de los sensibles sectores de nuestra nación, sectores productivos, económicos, sociales, desarrollo de políticas públicas. Vamos a delegar esto en la Unión Europea. La medición de los mismos. Uno lo que tiene que abogar es porque la medición de estas estadísticas, ese desarrollo de las estadísticas desde el gobierno sea lo más fidedigna posible, pero siempre en control de nosotros, formando personas que hagan su trabajo con objetividad. Claro que sí. Que no esté manipulado, pero que sea nuestro. ¿Por qué se lo tenemos que dar eso a la Unión Europea? ¿Por qué? Uno tiene que confiar siempre, siempre en la agenda dominicana y hay que fortalecer o hay que establecer por alguna vez, por una vez, por lo menos en la vida, una verdadera agenda dominicana de desarrollo de producción local de nuestra industria nacional que no podríamos solamente vivir del turismo. No podemos seguir en esto. Por más efectivo que eso sea, no podemos vivir del turismo porque también hay ciclos del turismo. Esos ciclos del turismo pueden reducirse, pueden acabarse en algún momento, pueden bajar sensiblemente y no tenemos para dónde coger, no podemos poner todos los huevos en una carasta. En Argentina, por ejemplo, que mi ley lo está desguasando, está el CONICET, que es un organismo que tiene subvención estatal, pero son gente de ciencia que hacen estudios importantes, confiables. La gran mayoría, hay algunos que nos sirven. Uno dice que de la homosexualidad de Batman o de Robin, que es un disparate de eso, bueno, un sociólogo de eso, de la izquierda indefinida, que hizo una mierda, ok, pero generalmente tienen estudios importantes, son gente de ciencia y del CONICET, por ejemplo, para que ustedes tengan claro, han salido por lo menos tres premios nobeles de ciencia, señores. Los únicos premios nobeles que tenemos en Latinoamérica son de Argentina y son adscritos y vienen del CONICET. Uno tiene que abogar por eso, pero no delegarle nuestras cifras, las cifras del Banco Central, por ejemplo, y al Banco Central no estaría autorizado para dar las cifras de crecimiento económico, sobre el PIB, sobre la situación económica. Tendría que consultarlo primero con esta organización independiente que tendría más validez, que tendría mayor confianza que el Banco Central mismo. ¿Usted está de acuerdo con eso, don Héctor Valdés Alviso? Yo no creo. Yo no creo. esto es grave, señores. Esto es muy grave. Esta expansión, esta expansión que tienen no conoce límites, pero nos han jodido nuestras leyes. ¿Eh? Nos han cogido nuestros recursos, los han explotado. Éramos una potencia de la caña de azúcar y nos sacaron el bagazo todo, los jodieron todo. O sea, y ahora también a manejar nuestras estadísticas. Coño, y como gobierno usted va a permitir eso. Esto es donde se cae el show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle me gusta para seguir creciendo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1